hey muy buenas a todos soy loken y hoy os traigo un unboxing pero no es un unboxing normal chavales es un unboxing pero es un unboxing triple y bueno vamos a ver lo primero porque este unboxing y las causas del unboxing que son que hoy 24 febrero es mi cumpleaños muchas gracias a todos chavales bueno la segunda cosa es que pues yo pedí un poco de la play y pues me han regalado tres pero bueno no os cuento nada más lo único me doy por felicitado por parte de los 25 suscriptores que tengo que muchas gracias en cuatro días como en tres días tengo cinco suscriptores y cero spam bueno vamos a vamos a darle duro a esto vamos a salir con el primer juego que no se juega bien da igual cojo este el primero vale ahí te dejo pero el juego bulle storm este va a ser el primer juego que suba al canal el primer juego después del me al of honor que suba al cual sólo la verdad cuando lo probé porque lo probé hace tiempo ese ojo ya tiene un par de meses no llegará un año pero cuando lo probé en el game cuando lo sacaron me pareció bastante chulo luego he visto vídeos en youtube y así está bastante guapo y bueno no voy a desvelar nada pero va a estar muy interesante la verdad bueno voy a ir dejando los juegos por aquí y vamos al siguiente juego que va a ser el va a ser el va a ser el spec ops de line dejo esto para allí y bueno en este juego supongo que alguien por lo menos algún suscriptor mío habrá visto algún otro wallthrow pero bueno después del bulle storm perdón vendrá el wallthrow del spec ops de line que yo he visto el wallthrow y la verdad es que me encanta jugué también una partidita en el media mar como podéis ver yo siempre que puedo voy a los centros comerciales a probar juegos para para subirlos al canal y tal y dije que me gustaría mucho subirlo en mi anterior canal pero como podéis ver me ha llegado en este canal y vosotros vais a tener la suerte si vosotros vosotros vais a tener la suerte de ver este el wallthrow de este magnífico juego que la verdad es un juegazo y a mí me encanta y bueno vamos a seguir con el próximo juego ya es el último juego tengo pero no quiero que se me vea la cara así que no se me vea la cara bueno lo abrimos el borderlands 2 que bueno este juego no me hacía tanta ilusión subir el wallthrow y tal porque había visto vídeos y tal y era no era el tipo de juego que a mí me suele enganchar a la primera pero bueno seguro que seguro que me gusta estoy segurísimo de que este juego no me defrauda porque es de lo han hecho los mismos chuca games como podéis ver aquí los dos los mismos chuca games y bueno seguro que después del juegazo que le salió spec ops de line este juego también será la hostia aunque a mí los gráficos me resultan más familiares digamos con el wallstorm que bueno como podéis ver me está informando por ahí he estado viendo vídeos y tal y también me he visto wallthrow y bueno como podéis ver también será un juegazo tres juegos tres wallthrow futuros para el canal y bueno si durante el vídeo habéis estado oyendo unas voces es como veis ahí tengo los cascos y es simplemente porque están mis amigos seguidos hablando pero bueno yo creo que esto va a ser todo que voy a cortar aquí y muchas gracias a todos chavales por sus 25 suscriptores like favoritos si os ha gustado si no os ha gustado el vídeo por favor le dais dislike prefiero que le deis dislike al like porque sí para saber qué es lo que mejorar y si no os ha gustado el vídeo también aparte del dislike me gustaría que pusierais un comentario con una crítica constructiva constructiva eso sí no vengáis aquí insultando hijo puta no no a mí me dice lo que puedo mejorar y yo lo mejoraré y así en un futuro tendremos mejores vídeos vale venga like favorito si os ha gustado como he dicho antes los nuevos os suscribís si queréis si os gusta mi canal si queréis ver es el wallthrow destroz tres pedazo de juegos porque son unos pedazos de juegos y bueno nada más despedirme hasta la próxima chavales nos vemos en el próximo capítulo del medal of honor warfighter adiós